Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Barrio. En primer lugar queríamos agradecer al colegio que nos haya dado la oportunidad de poder celebrar esta charla para acercaros un poquito a todos el trabajo que hacemos en Catastro y sobre todo dar difusión de esta oferta de empleo que vemos que es interesante y que podríais hacernos algunas preguntas más concretas tanto de la oposición como la preparación como incluso de las salidas que ofrece el Catastro. Entonces yo de forma introductoria voy a comentaros un poquito el mundo general así del Catastro y luego mis compañeros María y Javier que están en unas oficinas distintas a las que estoy yo pues os irán contando además de la oposición pues trabajos distintos que podemos desempeñar en el Catastro. Por supuesto somos todos ingenieros de montes los tres que estamos hablando aquí aunque en el Catastro trabaja pues gente con otras especialidades pero es verdad que cada uno tiene unas parcelitas diferentes de trabajo. El Catastro de forma introductoria os diré que bueno pues que ese es un registro administrativo la ley dice que es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda porque es en este ministerio del que dependemos orgánicamente y nuestra finalidad fundamental la del Catastro es que en él aparezcan descritos todos los bienes inmuebles que son de naturaleza urbana rústica y de características especiales. Estos pues son por ejemplo pues huertos solares, parques eólicos, parques aeropuertos, puertos comerciales, bueno distintos bienes inmuebles que se salen un poco de las características habituales. Todo ello con la constante, el constante trabajo de que se refleje la realidad inmobiliaria en este Catastro, en este registro administrativo que es el Catastro. Por tanto hay una obligatoriedad de incorporar y esto lo tiene cualquier titular catastral. Es importante esto ¿por qué? Porque mantiene una vida constante en el Catastro. Cualquier cambio que exista y que altere esa realidad de los inmuebles hace que para nosotros sea un trabajo constante a través de esto que venimos a denominar expedientes administrativos y de lo que estaremos hablando durante la charla de hoy. Es la forma en la que los distintos obligados tributarios se relacionan con nosotros. Pero bien es verdad que no solo serían los encargados de hablar con nosotros los obligados tributarios, o sea un propietario como podemos ser cualquiera de nosotros, sino otros actores. Hay otros actores que trabajan con nosotros a través de un procedimiento muy habitual que llamamos comunicaciones y que entendíamos que contaroslo a vosotros podía resultar interesante porque también es un flujo de entrada de información en nuestro Catastro. Son notarios y registradores, por tanto cada vez que alguien hace una alteración ante Catastro mediante una escritura pública o una inscripción en el registro de la propiedad, también esa realidad entra en nuestro sistema y tenemos que incorporarla. Ayuntamientos, esto es una fuente de entrada de trabajo bastante importante porque cualquier vez que hay una licencia o una alteración por parte de un ayuntamiento se incorpora. Comunidades autónomas, esto en el caso de nuestro cuerpo, de los ingenieros de Montes y en el Catastro de Rústica es muy importante porque todos los deslindes administrativos, expropiaciones forzosas, otros actos de planeamiento que puedan alterar la realidad rústica se incorpora al dominio público, pues Montes de UP, vías pecuarias, todos estos deslindes administrativos son muy importantes y lo incorporamos en el Catastro inmobiliario de cara a, como os decía, reflejar esa realidad de los bienes inmuebles. Por tanto, hay una relación también bastante importante con las comunidades autónomas y con las diputaciones en este sentido. Trasladando este trabajo general a cómo se desarrolla en el territorio, el Catastro tiene competencias en todo el territorio de régimen común, esto es, en todo el territorio nacional, excepto País Vasco y Navarra. Por tanto, hay sedes de Catastro en todas las capitales de provincia y capitales de las comunidades autónomas y en Madrid hay doblemente. Por un lado estaría la gerencia, que es lo que venimos a denominar estas oficinas territoriales. Además de estar la oficina de la gerencia de Madrid, están los servicios centrales, como unas oficinas con una índole un poquito de estratégica, de gestión de estos trabajos que vienen haciendo en las gerencias territoriales. Por tanto, entendemos que es muy interesante también el ofrecer la charla a través del colegio y a través de vía Zoom para que cualquier persona que estéis interesados en apuntaros a las oposiciones y no residáis en Madrid, por ejemplo, que es donde están los servicios centrales, pues tendríais unas posibilidades de acercamiento, de obtener un trabajo cerca de casa para la administración en estas otras oficinas territoriales. De hecho, los dos compañeros que me acompañan, María y Javier, uno está en Teruel y la otra en Cáceres, así que fijaros que tenemos un despliegue por distintos lugares. Y en cuanto a la utilidad de la información, para que no solo pensemos en un catastro como un registro o como algo que tiene que ver con el valor catastral y el impuesto sobre bienes inmuebles, que es verdad que sería nuestro producto un poco estrella hasta ahora, tenemos otras finalidades. No solo esta fiscal, que es el IBI, sino que a través de otros valores, otros datos que damos en el catastro, como es el valor de referencia, pues se utiliza el valor catastral para otros impuestos, impuestos de transmisiones patrimoniales, las plusvalías de los ayuntamientos, en el IRPF, patrimonio, sucesiones, en fin, distintas figuras impositivas que lo que es importante reflejar es la certeza de ese dato, porque al final si no se trabaja en el catastro constantemente y se refleja esta realidad inmobiliaria, los obligados tributarios van a abonar el importe de esos impuestos por lo que refleja esta realidad. Entonces, por eso la importancia de hablar y de la utilidad de los datos catastrales. Por supuesto, hay otras finalidades jurídicas porque tenemos una relación constante con los notarios y el registro de la propiedad, con este último porque hasta hace bien poquito no había una coordinación entre ambas instituciones y es importante en esta última modificación normativa que ya se utiliza la cartografía catastral como la base del registro de la propiedad. Entonces, el papel del catastro ha tomado mayor importancia en el que somos la única institución, organismo, que tenemos una cartografía unificada en todo el territorio y con una utilidad por parte de los ciudadanos o de otros organismos, como veníamos diciendo. Por supuesto, hay otras utilidades como medioambientales, hay muchos organismos que nos piden información para determinados procesos, por ejemplo, el deslinde de zonas protegidas o, por ejemplo, para el SIGPAC, el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria, pues trabaja con catastro para la coordinación de las parcelas, incluso nos comunican a catastro las nuevas declaraciones que hacen los beneficiarios de ayudas de cara a lo que declaran en la PAC, eso también se incorpora a catastro. Por tanto, hay distintas fuentes de información que se incorporan en catastro y que requieren de un trabajo previo y de un conocimiento muy múltiple del catastro y cada vez la tendencia es a aumentar la utilidad del catastro en diferentes finalidades. Recientemente hemos tenido, por ejemplo, en el trabajo un acercamiento con el Ministerio de Economía y por el tema del establecimiento de las infraestructuras, de cómo se van a gestionar las infraestructuras de banda ancha en estas zonas especialmente necesitadas de conectividad. Establecer una cartografía de banda ancha, pues también han utilizado las características catastrales para dar de alta a estas zonas. O sea que las finalidades son múltiples y el tener un conocimiento del medio rural como el que podemos tener los ingenieros de montes, pues es francamente útil e importante y viendo esta oportunidad que tenemos de plazas, queríamos acercarnos a vosotros para deciros que bueno, que un trabajo que a priori podría igual resultar no tan apetecible como el que tenemos en la carrera con una vocación más forestal, sí que es cierto que al final aquí, aburrimiento no hay, o sea que sería muy importante que lo valoréis como una buena opción. Y sin detenerme ya mucho más, voy a compartir pantalla un segundito porque quiero invitaros, aunque luego mis compañeros lo comentarán con más detalle, dos páginas. ¿Se ve mi...? ¿Estáis viendo el zoom o qué pantalla estáis viendo? Estamos viendo la del portal. Vale, perfecto. Pues quería enseñaros dos ventanas que tiene catastro hacia los ciudadanos y en este caso a vosotros que estáis muy interesados en conocer el catastro. Por un lado tenemos el portal y por otro lado tenemos la sede electrónica. La sede electrónica sería el registro administrativo en el que acercarse al catastro por parte de los interesados o los obligados tributarios. Por un lado a través de este visor de inmuebles y buscador en el que podemos buscar referencias catastrales individualizadas y si somos titulares catastrales pues todos los datos de catastro así como la difusión de datos catastrales. Esto me parecía bastante importante para que lo conozcáis incluso aquellos que desarrolléis trabajos técnicos que os pudiera resultar interesante las posibilidades de descarga de información cartográfica y alfanumérica para utilizar estos shapes, estos CAT en formatos QGIS o de otros formatos GIS que os puedan ser útiles para el trabajo de la información catastral. Y por otro lado, como os decía, el portal pues esto es con una finalidad más de estratégica o de conocimiento, acercamiento de la institución a través de las diferentes servicios que ofrece el catastro, que lo tenéis en la primera pantalla, así como usos y utilidades que vendría un poco a detallar esta previa introducción que os he hecho antes, así como el conocimiento de la dirección general del catastro y cómo nos organizamos territorialmente y en los servicios centrales o el empleo público que lo contarán ahora mis compañeros. Y para no entretenerme ya mucho más, aunque luego nos podéis hacer todas las preguntas que queráis, incluso nosotros hablaremos un poco del trabajo que hacemos a diario, pero por centrarnos en las oposiciones va ahora a compartir la presentación mi compañera María y os va un poquito a contar el tema de la oposición. María, cuando quieras. Bueno, perdona, que justo me estaba llamando otro compañero del colegio que no conseguía entrar y creo que le he enviado la conexión vía Zoom, a ver si se consigue conectar. Bueno, ya me ha presentado Carolina, pero bueno, me presento yo también. Mi nombre es María Parabarbero, soy ingeniero de Montes, como todos vosotros, y con 40 años pues me saqué la oposición. Creo que es un dato importante porque aquí no sé la gente que está y los habrá jóvenes y los habrá ya más mayores como yo, que decidimos lanzarnos a esto porque, bueno, en mi caso la empresa privada no me terminó de llenar y vi esto como una gran oportunidad y sinceramente pues creo que hacerte plenamente. Yo soy de Madrid y bueno, pues por la vicisitud de la vida me tocó venir a Cáceres cuando tocó elegir destino y bueno, pues aquí llevo ya casi cinco años y por ahora estoy contenta. ¿Me he podido mover? Sí, incluso me he podido mover a Madrid. El año pasado salió en lo que llamamos preconcurso puestos en servicios centrales, pero bueno, estoy aquí a gusto y hoy por hoy no me quiero mover. Creo que es un dato para que luego nos preguntaréis muchas cosas, pero para que lo sepáis que como dice Carolina, generalmente acabas donde quieres, ¿vale? Ya sea con catastro o bueno, que no sé si se puede decir, pues a lo mejor en otras zonas de ministerio, en otros ministerios, ¿vale? Por si queréis sobre todo acabar en Madrid. Bueno, voy a compartir la presentación que hemos preparado entre todos. Ya se ve, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Bueno, os digo un poquito de lo que vamos a tratar aquí la presentación. Tanto mi compañero Javier como yo, es un poco bueno el perfil opositor, las ofertas de empleo público, las diferentes oposiciones a las que podemos acceder con nuestro título dentro del Ministerio de Hacienda, bueno, de catastro. Cómo han evolucionado las plazas y los ratios, que es lo más jugoso de estas oposiciones a la hora de presentarse. Las retribuciones, que también es un dato muy importante, porque dentro de, ya lo explicará Javier, pero vamos, dentro de las salidas como funcionarios de carrera de Ingenieros de Montes, creo que es la mejor, porque es la que sale con mejor sueldo de partida. Y luego, pues práctica, las prácticas y experiencias, ¿vale? Obviamente, para poder presentarse a la posición de Ingenieros de Montes, pues tenemos que estar, tener el título de Ingenieros de Montes o tener la posibilidad de obtener el título antes de que empiece el plazo para presentar las mismas. Sabéis, no sé, supongo que lo sabréis, han salido hace nada, salieron, se publicaron en el BOE el 22, el 22 de febrero de este año, ¿vale? Por la resolución del 17 de febrero de 2023, con lo cual, pues el plazo, que son 20 días hábiles, más o menos yo he calculado que son el 23 de marzo, ¿vale? Porque creo que hay un día por ahí que en algunas comunidades ha sido festivo, entonces dependerá, pero anda por ahí, yo creo que es el 23 de marzo, el plazo de límite para presentar las solicitudes para presentaros, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cómo podemos acceder a, para saber un poco todas las plazas que se convocan y mucha información? Tal y como ha explicado Carolina, para poder relacionarnos con Catastro, saber cosas del Catastro, tenemos dos formas, la sede electrónica y el portal. Bueno, en este caso, una de las formas para entrar y conocer las oposiciones que hay, perdón un momento porque estoy entrando en el remoto de la oficina y me había echado, bueno, es aquí a través del portal de Catastro, ¿vale? Clicaríamos en empleo público y si os fijáis aquí, tenemos una serie de accesos, ¿no? Si le damos al acceso de convocatorias, venimos aquí, ¿veis? Aquí vienen las que se han convocado este año 2023, así tenemos las del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, el Cuerpo de Arquitectos Técnicos de la Hacienda Pública, el Cuerpo de Ingenieros de Montes a la Hacienda Pública y el de Ingenieros Técnicos Forestales. Esto es importante porque muchos de vosotros seguramente hayáis estudiado Ingeniería Forestal, no sé ahora cómo se llama con esto del Plan Comenius y luego tendréis el Máster. ¿Esto qué pasa? Que os da dos opciones a la hora de poder presentaros a estas oposiciones, bien por Forestal y luego hacer por promoción interna o por turno libre el siguiente año con Montes o bien directamente en Montes, ¿vale? Otras opciones que hay también y de oposiciones que son muy parecidas dentro del Catástrofe, que ahora lo veremos, son las del Cuerpo Superior, el Cuerpo Superior de Gestión, perdón, el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública y también el Cuerpo Técnico de Gestión. Aquí clicaríamos y entraríamos a lo que acabamos de ver, que es la resolución. Otra opción a través del portal es la página de empleo público del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Lo voy a abrir para que lo veáis, porque aquí lo que se puede ver es todos los cuerpos que he enseñado antes más otros más que no aparecían. No sé si lo veis aquí, ¿vale? Entonces, esta página web nos da muchísima información, porque si clicamos, por ejemplo, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes, nos manda a todas las convocatorias que hay, las hay mucho más antiguas, ¿no? Pero al menos desde el año 2013, todas las convocatorias que ha habido y entrando a las diferentes convocatorias, esta sería la de este año, aquí no tenemos mucha más información que el BOE, que luego esto se va actualizando conforme vamos pasando a fases de la oposición. Y, por ejemplo, si entramos, yo qué sé, en el año 2018, veis, se ofertaron seis plazas de libre y dos de promoción interna. Aquí tenemos información sobre todo cómo han ido quedando los diferentes aspirantes y demás y quién se ha presentado, quién ha aprobado y los destinos que se han dado. Pero también la parte más importante, si os vais a presentar a la oposición, es que aquí nos dan información sobre los ejercicios que se han ido poniendo en los exámenes, en cada una de las diferentes ejercicios o fases de la oposición. Y tenemos información, pues, a lo mejor sobre las preguntas que se suelen hacer, a lo mejor no siempre son las mismas, ¿vale? Pero vamos haciendo información y se nos quita un poco el miedo, ¿vale? A lo que nos vamos a enfrentar. Y aquí, esto lo digo para que lo sepáis una vez que lo vayáis a presentar, porque aquí tenéis muchísima información para investigar, ¿vale? De todo lo que os contamos, si queréis investigar aquí, aquí tenéis muchísima información. Bueno, esto es lo que os cuento aquí. Voy bajando, voy bajando. Ah, lo que os decía antes, como ingenieros de montes nos podemos presentar con un temario muy similar, muy similar a estas otras oposiciones. La de ingenieros de montes que la nuestra, ingenieros técnicos forestales, cuerpo superior de gestión catastral y el cuerpo técnico de gestión catastral, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre los entre superior y técnico? Pues son menos exámenes y creo que también menos temas, ¿vale? Suelen ser más sencillas. Pero bueno, es una buena forma de acceso que yo en mi caso, por ejemplo, yo aprobé la segunda vez, la primera, no, aprobé en el segundo intento. Me acuerdo que en el segundo intento pues ya iba yo más segura de cómo llevaba el examen y demás y entonces también me presenté a las del cuerpo superior. Me presenté al primer examen y es verdad que el primer examen del cuerpo superior, en el caso de montes, habían transcurrido dos meses desde mi primer examen de 15 de montes y la materia era la misma, pero yo ya estaba estudiando los siguientes exámenes. Bueno, pues me tiré en un hachazo con el primer examen en ese examen y yo lo pasé, quiero decir, que valió el estudio y valió para pasar, que había gente que sólo se presentaba ese examen y no aprobó. Entonces creo, lo que quiero decir es que no sólo vale ingenieros de montes, es que podemos acceder a otras muchas cosas. De hecho, en cuerpo superior muchas veces se meten muchos arquitectos, porque también el temario es muy parecido. Bueno, aquí tengo lo del BOE, que ya lo he enseñado. Y bueno, de esta convocatoria de este año, como ya se ha dicho Carolina, los más importantes 10 plazas por el sistema de acceso libre llevamos dos años de mucho parón con el tema de la pandemia y si empezáis a brujulear entre las plazas que se han ido convocando desde 2013, nunca ha habido una convocatoria de 10 plazas. Nunca. Con lo cual, es una convocatoria muy buena. ¿Vale? Después del acceso libre, también hay promoción interna, pero en este caso todos los que estáis aquí entiendo que la promoción interna no es vuestra historia. Los procesos incluirán la superación de un curso selectivo. ¿Qué significa esto? Bueno, nuestra oposición consta de dos partes. La parte de oposición pura y dura, y una vez que has aprobado esa fase de oposición, tienes que hacer lo que llaman el curso selectivo. Es un curso que dura entre 6 y 7 meses, que se hace en Madrid, en el Instituto de Estudios Fiscales, y ya te nombra funcionario en prácticas, con lo cual ya empiezas a cobrar, unos que cobres mucho, son 1.000 euros, 1.100, no sé por dónde hará ahora. No sé si con el tema de la subida de salario mínimo interprofesional también se cobrará un poquito más, pero ya ahí te dan clases y prácticamente es todo sobre la materia que has dado en la oposición y algunas cosas más que vas a necesitar luego cuando ocupes tu puesto de trabajo. Ese curso no lo suspende nadie. Y una vez que terminas ese curso selectivo, pues ya te nombran funcionario de carrera, ya eliges destino y bueno, a trabajar mucho, que se trabaja mucho, pero con una seguridad que no la tienes en otros muchos sitios. Ah, novedades más importantes de esta convocatoria, que creo que es lo que más nos tiene que animar a todos, aparte de que son unas oposiciones, de verdad, que el temario es un poco arduo al principio, sobre todo cuando te empiezan a hablar de derecho civil, que a lo mejor andamos un poco perdidos, de, porque yo en la carrera si lo estudié no me acuerdo, o estudié muy poco, también es verdad que la carrera ya la pasé hace muchos años, pero ya se me ha ido el hilo. Bueno, una de las novedades más importantes que hay en esta convocatoria, que no ha habido en otras, es la posibilidad de que aprobando uno o dos exámenes o tres, y por lo que sea suspendido el cuarto, entonces no consigues superar la fase de oposición, es que igual, según dice ahí, y no sabemos lo que pasará, pero pensamos que sí, igual se empiezan a nombrar funcionarios interinos, ¿cómo va a funcionar eso? Nosotros no lo sabemos, yo creo que eso no lo sabe nadie, pero bueno, es una opción para entrar en la Administración General del Estado, que ya os digo yo que en Hacienda esto no existía, por lo menos aquí en Catastro no existía, que aprobando uno o dos exámenes ya puedas empezar a trabajar en gerencias, esto es bueno porque empezamos a cobrar un buen sueldo, y también porque empezar a trabajar en la gerencia nos da mucho conocimiento y mucha práctica a la hora luego de que volverá a presentarnos a la siguiente oposición. Esto unido a la siguiente gran novedad, que es que la tengo aquí, perdón, que se guardan las notas de los dos primeros ejercicios, que tampoco ha pasado nunca en nuestras oposiciones, pues es otro plus, ¿no? ¿Qué primeros ejercicios se guardan? Pues bueno, luego lo explicará mejor Javier, pero son el primero y el segundo, ¿vale? La nota que hay que sacar para que te guarden el ejercicio es de 14 con 40, ¿vale? Esos ejercicios, esos exámenes, el primero y el segundo, costan de 12 preguntas, la puntuación máxima son 24 y siempre se aprueban, o sea, tienes que, para aprobar, pues serán 12, ¿no? La mitad de 24, pero si sacas un 14 con 40 te guarda la nota para el año que viene. Si tú quieres, si tú quieres este bien mejor y te quieres presentar y subir nota, pues te presentas y subes nota, ¿vale? Porque al final esto no deja de ser una posición y se va entrando por relación en función de la suma de las notas de todos los exámenes que has realizado. Pero bueno, imagínate que apruebas el tercer examen y te caes en el último, venga, y te vuelves a presentar el año que viene y no has sacado malas notas ni en el primero ni en el segundo, o has sacado un 14 con 40 y tú te quieres confiar. Y por lo que sea, además, has empezado a trabajar como funcionario interino. Ojo, y es que ya solo te queda presentarte otra vez al tercero, que es el práctico, y al cuarto. Y entre ese impas, te vas a pasar tres o cuatro meses que todos los demás van a estar estudiando y tú te vas a estar centrando en el tercero y en el cuarto. O sea, que yo creo que es una gran oportunidad, ¿vale? Y luego, otra novedad también muy importante es que las plazas que no se cubran se acumulan al año siguiente. Como os he dicho, de plazas son muchas y más de repente, así que nadie se lo esperaba. El año pasado, el año pasado no, hace dos años, perdón, porque con el tema del COVID se paralizó todo, salieron tres plazas y se quedaron dos desiertas. Dos desiertas. Y eso es una pena, porque es que necesitamos ingenieros de montes en las gerencias y en Madrid supongo que también en servicios centrales, vamos, como agua de mayo. Y antes no se acumulaban. Al poder ahora acumularlo, pues mira, este año, si por lo que fuera no consiguiésemos cubrir las 10, que de verdad que se pueden llegar a cubrir si os ponéis ya a estudiar, no es misión imposible. Yo estuve a punto de sacármela primer año. No voy a contar mi vida porque no me la saqué, pero fue por tonta, ¿vale? Pero tengo compañeros que empezando a estudiar como yo se la sacaron en el primer año y luego gente con la que coincidí en la academia, en mi segundo año, también se la sacaron en el primer año. Generalmente, claro, suele ser gente más joven en que venís con la cabeza más despierta. Yo con 40 años hasta que le cogí el ritmo tardé un poquito. Y nada, toda esta información la tenéis aquí en el BOE. Aquí también me la sacan PDF. Todo lo que os he contado está aquí. Mira, aquí están los de los 14 con 40 puntos, ¿vale? que la guardan, que lo tenéis que pedir y demás. Leyéndose el BOE lo veis todo. Y creo que ya os he contado mucho rollo. Espero no haber hablado muy rápido. Mi apellido es Para y es por algo. Así que nada, sin más dilación, os dejo con Javier, que él va a continuar con la segunda parte de la presentación. Hasta luego. Hola, voy a intentar a ver si puedo compartir. Vale. Debería estarse viendo ya la pantalla. Sí. Esta, esta. Vale. Pues, hola, soy Javier. Yo estoy ahora mismo destinado en Teruel. Soy también de Madrid. En mi caso, aprobé hace un par de años. En la convocatoria de 2018, pero aprobé en el año 2020. Al final, entre que sale la plaza, se hacen los exámenes y demás. Pues, para el año 2020. Y, desde entonces, llevo en Teruel. Realmente no... O sea, ha habido posibilidades de moverme de Madrid de vuelta y de haber movido otras provincias y tal, pero no he tenido ninguna intención, la verdad. Esto me gusta aquí. Pero, vamos, posibilidades no son. Yo os voy a contar un poquito en qué consiste realmente el examen propiamente. ¿Vale? A ver. En primer lugar, el examen, como os ha dicho María, son cuatro exámenes propiamente. Son cuatro exámenes de carácter eliminatorio. Es decir, no se va haciendo la media de cada uno de los exámenes, sino que tendréis que aprobar cada uno de ellos por separado. ¿Vale? Y tienen distintas características. El primer ejercicio, que os lo ponemos ahí, son dos partes. Es una parte A, que es un cuestionario de 12 preguntas cortas de estos dos primeros bloques. El primer bloque es de instrumentos y sistemas de valoración. Básicamente, de lo que hablan en este bloque, muchos de vosotros lo habéis dado también en la carrera, que es la valoración de inmuebles, valoración de parcelas, valoración de cultivos. Lo que se busca con esto es que las valoraciones, al final, dependiendo de cuál vaya a ser el objetivo, son distintas. No es lo mismo una valoración porque tienes intención de hacer una hipoteca en un inmueble que una valoración de que tienes intención de vender la parcela o que tienes que tributar por ella. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo de la valoración, se utilizan distintos sistemas de valoración. Esto es más o menos lo que se habla en este bloque. La parte buena de este bloque es que realmente lo que vais a dar en este bloque, que lo que vais a estudiar en este bloque es lo que luego aplicáis en el práctico. Con lo cual, lo que estudiáis luego aquí en la teoría lo vais a aplicar luego en el práctico y viceversa. Así que os sirve de refuerzo los dos exámenes. Y luego, legislación agraria, urbanística y sectorial, que es básicamente hablar un poquito de la legislación que aplica en cada una de estas áreas. Y estructura económica y productividad agraria, que aquí lo que se busca es que tengamos un poco de un conocimiento general de cuál es la situación del sector agrario en España. Lo que se busca es que sepamos por los distintos tipos de explotaciones que hay en el sector agrario, tanto de tema de energía como muy variado, forestal, apisticultura, caza, de todo tipo. Para que sepamos cuáles son las distintas formas de explotaciones que va a haber y las posibilidades que hay y cómo influye esto en el medio. Luego, la parte B es una traducción directa del inglés o del francés al castellano. Os darán un texto en inglés o en francés y lo tenéis que traducir al castellano. Si tenéis algún título de nivel B2, de inglés o de francés, presentando este título, ya tendréis aprobada esta parte. Os la saltáis directamente. Con lo cual, en este primer ejercicio, realmente, si tenéis este nivel B2, os podéis saltar una parte y, si no, tampoco es muy complicado. La mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a leer muchas cosas en inglés, con lo cual, el traducir del inglés al castellano, pues, tampoco es especialmente complicado. Y, luego, de lo que tenéis es el cuestionario de 12 preguntas cortas. Que, si sacáis una nota, además de lo que ha dicho María, de un 1440, que realmente es un 6 sobre 10, en ese caso se os guarda para el siguiente año. ¿Vale? Luego, el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, nuevamente, son 12 preguntas cortas. En este caso, pues, estamos de derecho civil y derecho mercantil, derecho comunitario europeo y derecho constitucional y de derecho administrativo. No os voy a explicar mucho de esto porque yo, al menos, hasta durante la carrera cuando estudié, no había dado prácticamente nada de derecho. Yo entiendo que mucha gente, de los que hemos estudiado ingeniería de montes o ingeniería forestal, pues, no damos mucho derecho a la carrera porque realmente no es el objetivo de ella. Entonces, tampoco voy a explicaros en profundidad qué es lo que se da aquí. Si tenéis curiosidad de qué es lo que entraría dentro de este apartado, podéis entrar en el anexo de la convocatoria, que están todos los temas de cada uno de estos bloques. Y ahí vais a poder ver, pues, un poco qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de derecho civil, o de a qué se refiere, o de derecho administrativo. El tercer ejercicio. Este es el ejercicio práctico. En este ya no se os guardaría la nota. Se os guarda la nota de los dos primeros. En este tercer ejercicio, el examen práctico normalmente suele ser un examen de gestión, que se llama, que es básicamente aplicación un poco del procedimiento administrativo, y luego un examen de valoración, que es de lo que os he comentado antes. Os pondrán un caso de una parcela en la cual se pretende hacer una valoración porque se quiere vender, o porque se quiere expropiar, o por cualquier otro motivo, y tenéis que utilizar alguno de los sistemas de valoración que habéis visto en el otro bloque para valorar esa parcela de forma correcta. Algún año han preguntado también algo de contratos, pero yo creo que ya no... O sea, no es muy habitual, es muy poco habitual. Normalmente los ejercicios prácticos son siempre eso, de aplicación del procedimiento administrativo, que al final es lo que vais a aplicar en vuestro día a día, en muchos casos, y luego, pues, valoración. Y algunos, pues, algunos tipos de valoración ya los habréis visto en la carrera, y otro, pues, bueno, lo iréis aprendiendo al estudiar el otro bloque. Y, finalmente, el cuarto ejercicio. Este cuarto ejercicio es el oral. En el oral hay mucha gente que es el examen que más le preocupa. Básicamente, el examen oral consiste en desarrollar, de forma oral, cuatro temas. Uno que será del bloque 5, de teoría económica. Otro del bloque 6, de derecho financiero y tributario. Y dos del bloque 7, de catastro. ¿A qué nos entendemos por desarrollar? Pues, básicamente, que tienes, en el tiempo que tienes, que son 60 minutos, como son cuatro temas, pues, 15 minutos, básicamente, por tema. Tienes que intentar decir en esos 15 minutos por tema toda la información que puedas del tema que te toque. Te tocará un tema aleatoriamente de esos que os he comentado y tendrías que desarrollar todo lo que puedas, ¿vale? En el caso de que queráis estudiar esta oposición, no tenéis por qué entrar de por sí en una academia. Hasta hace un tiempo, sí que no te quedaban más narices y era obligatorio que entraras a una academia, básicamente, porque no tenías un temario. La alternativa que tenías era hacerte tú el temario y el esfuerzo era demasiado grande. Pero hace muy poquito, hace cosa de un año, creo que ha sido, dos o mucho, se ha sacado un temario que está libre, que está completamente libre y es en el que se basa el tribunal de cara a valorar. Con lo cual, con ese temario podéis estudiar por vuestra cuenta. A lo mejor, de cara, pues no sé, al ejercicio práctico o de cara al oral, pues hay gente que está interesada en, como son ejercicios que requieren un poquitín más de técnica o que te echen una mano, pues a lo mejor te interesa o va a apuntarte una academia solo para esos dos ejercicios, para practicarlos un poco o ni siquiera. Pero realmente, para los dos primeros exámenes, por ejemplo, podríais sacároslo sin ningún problema solo con este temario, ¿vale? No hay mucho problema con que, estudiándolo por vuestra cuenta, solo con este temario, os podréis sacar esos dos primeros exámenes. Y son los que os guardan la nota. Con lo cual, de cara a un año siguiente, ya tenéis mucho ganado. Vale, hablando del tema de plazas. Os ha comentado mi compañera que este año han salido muchas más plazas de lo normal. Y es cierto. Este año han salido muchas más plazas de lo normal. Como veis ahí, normalmente han ido saliendo 4, 8. El año que más salieron fue en el año 2015, que salieron 10 plazas. Estoy señalando las de turno libre, ¿vale? De promoción interna. A la mayor parte de vosotros nos va a interesar porque promoción interna sería si ya fuerais funcionarios. Si ese es el caso, porque os habéis sacado una posición de administrativo, porque queréis ir ganando dinero por el camino, o porque os habéis sacado la de ingeniero forestal, la raíz de sacaros el grado, pues en ese caso sí estáis dentro de la parte de promoción interna. Pero la mayor parte de nosotros entramos por turno libre. Desde el año 2015 no han salido tantas plazas. La causa de eso es lo que hemos comentado antes, la acumulación de plazas. Se han acumulado plazas porque muchas de esas plazas se quedaron desiertas hace un tiempo. Y con eso las han ido acumulando y las van sacando. El que sean 10 plazas, hay mucha gente que le echa un poco para atrás en el sentido de que podéis decir, joder, son 10 plazas a nivel nacional para toda España. 10 plazas son muy pocas. Si habéis visto otras convocatorias de otras oposiciones, pues podéis pensar que efectivamente son muy pocas plazas. 10 plazas, no te digo ya 5 o 3. Esto es así, pero tiene un pequeño detalle. Normalmente cuando en una oposición salen más plazas y se presenta más gente, cuanto menos específicas son. Cuanto menos específicas, por ejemplo, la que habéis visto muchos publicado en periódicos o tal, será la convocatoria que ha habido de administrativos, que han salido 3.000 y pico plazas. Esa plaza no te requiere que tengas ninguna titulación. Entonces hay muchísima gente que se presenta y se suelen sacar muchas plazas también. Las que son especializadas, como es el caso de ingenieros de monte, ya van saliendo menos plazas. Un número más limitado. No solo eso, sino que además de que salen poquitas plazas o salen menos plazas, se presenta menos gente. Aquí os hemos dejado un poquito a lo que nos referimos con lo de que se presenta poca gente. Ahí está el número de plazas. El número de plazas es 10, 7, 6, 5, 5 y 3. De esas plazas, os hemos puesto en admitidos la gente que se apuntó a la oposición. Como veis, la cantidad de gente que se apunta a la oposición es mucha. Eso sí, la proporción ha ido reduciéndose con el paso de los años. En el año 2015 había un embotellamiento bastante grande de gente que no había llevado tiempo preparándose a esa oposición, pero no se la había presentado. ¿Por qué? Porque llevaban mucho tiempo sin convocar plazas. A raíz de que empezaron a convocar de nuevo, muchísima gente que se presentó y por eso hubo una relación de cantidad de gente frente a plazas súper baja. Con el paso de los años se ha ido presentando menos gente, porque hay mucha gente que ha ido aprobando esta u otras oposiciones o porque ha mejorado su situación o a cambio de su situación ya se ha decidido dejar de opositar por lo que haya sido. Pero aparte de eso, os queremos indicar una cosa más y es que de la cantidad de gente que se apunta a la oposición o la cantidad de gente que se presenta al primer examen ya se reduce mucho. Solo los tres últimos años, por haceros una referencia, cuatro si queréis, desde 2017, de 30 personas que se habían presentado se llegaron al primer examen, se llegaron a presentar al primer examen 20. De 27 a 14, de 21 a 18, realmente del que menos han reducido es en el año 2019, que de 21 personas que se habían apuntado a la oposición, luego al primer examen se presentaron 18, solo se dieron de baja tres, pero en el resto de casos han bajado mucho. Y luego baja todavía más. Mucha, mucha, mucha gente se presenta a la oposición por probar, sin haber estudiado prácticamente nada el temario. Todos los que nos hemos presentado lo sabemos que esto es literalmente así. O sea, yo por haceros un ejemplo, yo aprobé con la convocatoria del año 2018. Había cinco plazas, 27 personas que se apuntaron, 14 personas que se presentaron al primer examen. Desde las 14 personas que se presentaron al primer examen, aprobaron, el primer examen es relativamente sencillo, es bastante sencillo, es el que os he comentado que son 12 preguntas y luego el examen de inglés. Ese examen la aprobaron 10 personas. La aprobamos. O sea, solo en el primer examen, ya estamos hablando que para cinco plazas hay 10 personas en el primer examen. Ya el 50% de las probabilidades las tienes a favor. Ya la probabilidad está a tu favor. Hay muy, 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 muy poquitas oposiciones en las que la probabilidad de que te saques una plaza desde el principio sea tan absurdamente alta. Y esto es en el primer examen. Normalmente al último examen la cantidad de gente que llega lo hace todavía más favorable. Por ejemplo, en mi examen en el último, en mi oposición cuando yo me la saqué de las cinco plazas que había al último examen llegamos seis. Solo por llegar al último examen prácticamente tenías la plaza. Y eso pasa en muchas ocasiones. En muchas. Es más, en los últimos años ni siquiera se han llegado a cubrir las plazas. Ya os ha comentado una compañera que por ejemplo en el estado del último año aunque eran tres plazas dos se han quedado desiertas. No se ha llegado a presentar nadie. Pero en la de 2019 también se quedó una desierta. Si veis son cinco plazas y quedó una suelta. No llega mucha gente al último examen no porque sea difícil sino porque mucha gente no se lo ha preparado prácticamente nada. En el primer examen mucha gente no se lo ha preparado nada. Se ha presentado pues por probar. Y luego en el resto de exámenes pues gente lo lleva más o menos bien a lo mejor cae en el segundo o en el tercer examen pero en general la gente que se cae en el segundo o en el tercer examen se lo presenta al año siguiente y al año siguiente a prueba. Y ahora lo tenéis todavía más a favor porque antes hasta hace nada no se guardaba nota ni tampoco existía la posibilidad de interinos. Ahora sí. Entonces en el caso de que os quedéis en el segundo o en el tercer examen no sólo vais a tener guardadas las notas del primero y el segundo sino que vais a estar trabajando y vais a estar aplicando lo que os entra en la oposición con lo cual lo que es el examen práctico ya lo tenéis hecho lo tenéis ya muy muy preparado y parte del temario también porque lo estáis dando en vuestro día a día lo estáis dando mientras trabajáis ¿vale? Lo que queremos decir con esto es que el número de plazas el que parezca que 10 plazas son pocas pueden ser pocas pero realmente no es una muestra de lo difícil o fácil que es sacarte una plaza es una posición en la que la probabilidad de que te saques la plaza si te lo preparas un poco es muy muy alta ¿vale? Luego por hablar un poco ya de qué sacáis si llegáis a sacaros la oposición ¿vale? Estos son los datos que son públicos ¿vale? O sea realmente los datos de cuánto vais a cobrar es público pero yo entiendo que puede ser un poco complicado de leer si no estáis poco acostumbrados a cómo funciona básicamente una vez que entráis entráis en el grupo A1 con el nivel 26 hay 30 niveles dentro de la escala de la administración el nivel 30 es el más alto normalmente solo está reservado para directores generales o cosas de ese estilo pero vosotros entráis en el 26 entráis muy altos con eso lo que quiero decir es que realmente el salario que vosotros tenéis es de más o menos una persona recién entrada tiene de salario unos 2.100 2.200 euros si entráis de ingeniero forestal porque os habéis sacado en vez de la plaza de ingeniero de montes la de ingeniero forestal por ejemplo yo en mi caso cuando soy del plan de colonia yo tenía el grado y el máster yo me presenté a las dos oposiciones yo me presenté a la oposición de ingeniero forestal y me presenté a la oposición de ingeniero de montes y tuve la suerte o conseguí sacarme las dos plazas estuve trabajando un tiempo de ingeniero forestal luego salió el curso selectivo de la de ingeniero de montes y pasé a trabajar de ingeniero de montes de ingeniero forestal más o menos se cobra unos 1.500 euros ¿vale? entrada de ingeniero de montes unos 2.100 2.200 eso dependerá un poquito pues de de vuestras circunstancias y cómo os afecte eso a la retención del IRPF pero más o menos eso es lo que entraréis cobrando ¿y qué funciones tenéis? pues bueno os hemos puesto aquí algunas no os vamos a dar mucho aburrimiento si tenéis consultas o dudas luego pues nos podéis preguntar de lo que queráis pero bueno os dejamos aquí en algunas os hago un pequeño resumen pues básicamente de lo de formación del catástrofe inmobiliario rústico y urbano pues lo que se busca con esto es actualizar el catástrofe catástrofe al final es un SIG gigantesco es una capa SIG enorme a escala nacional con lo cual constantemente hay que tenerlo actualizado hay que actualizar si hay una nueva edificación si hay un cambio de cultivo si cambia el trazado de una calle o de una carretera o se deslinda un monte todo eso hay que estarlo actualizando entonces constantemente hay que ir haciendo expedientes con los cuales se va actualizando ese gigantesco GIS y luego aparte de eso pues luego se hacen expedientes de otro tipo ese proyecto a finca del que os dejamos ahí es un proyecto que se ha iniciado ahora con los fondos europeos para la despoblación y es básicamente que en zonas de España como por ejemplo Esteruel donde estoy yo en las cuales hay una despoblación acusada lo que buscamos hacer es en estas zonas hay muchos casos que las personas no tienen papeles que digan que algo es suyo en general es una parcela o una casa pues que es de mi abuelo de mi bisabuelo que yo he ido recibiendo pero no tengo escritura de herencia ni ningún tipo de papel que diga que eso es mío entonces eso de cara a que se haga una inversión en ese territorio lo dificulta mucho porque yo una empresa no va a pagar a alguien por nada si no tiene forma de acreditar que le está comprando algo con el proyecto a finca lo que se ha hecho es con estos fondos europeos intentar que en esas zonas despobladas nos trasladamos a ellas e intentamos ayudar a toda esa gente a que tenga papeles de sus cosas hemos visto que con eso lo que conseguimos es dinamizar el mercado en esas zonas por ejemplo en zonas donde se ha hecho ya este proyecto pues ha habido agricultores que han entrado a cultivar todas estas zonas y a lo mejor hasta ese momento no habían hecho una compra de fincas porque no tenían a quien comprarlo porque no tenían forma de demostrar que eso era suyo o en el caso ahora de Teruel por ejemplo se está habiendo mucha explotación eólica y solar y empresas que están intentando poner parques eólicos o parques solares o explotaciones solares pues no se no tienen ningún tipo de interés en ponerse en zonas donde no van a poder demostrar que están en un sitio porque no se sabe quién es el dueño una vez que se hace este tipo de proyectos pues ya ha habido inversiones de ese tipo en esos municipios de la parte de inspección catastral pues básicamente es que como os ha dicho Carolina en principio cada vez que se hace una modificación de una parte la persona titular tiene la obligación de decirse la catastro pero no pasa siempre por eso lo que hacemos es tener acuerdos con muchísimas administraciones nosotros recibimos información pues de notarios y registradores del IGN del FEGA de los ayuntamientos de las comunidades autónomas de industria de muchísimas administraciones estamos recibiendo información constantemente de cualquier tipo de actualización que hay en parcelas si no nos llega por ningún lado y aún así nos encontramos que ha habido un cambio en una parcela por ejemplo se ha construido una fábrica en un sitio y no lo ha dado de alta esa persona pues se hace una inspección catastral en ese caso se desplaza un técnico hace una inspección de esa parcela hace una valoración de esa finca y con eso se da de alta la actualización la edificación valoraciones de fincas ya os he dicho que en general nosotros trabajamos mucho haciendo valoraciones en este caso pues por ejemplo para patrimonio del estado si van a hacer una venta de una finca de patrimonio o para expropiaciones si se va a hacer una expropiación para patrimonio para una administración estatal porque se va a hacer un nuevo trazado de un autodía o cualquier cosa de ese estilo las valoraciones no las piden a nosotros también asosoramos la intervención del estado por lo mismo la intervención del estado en general es gente que tiene un conocimiento jurídico muy amplio pero no tiene conocimientos técnicos si tienen que comprobar que algo se ha hecho de forma correcta piden especialistas de esa materia si se ha hecho una rehabilitación por ejemplo de una edificación de patrimonio del estado pues van a coger y van a llamar a un arquitecto pero si se hace una intervención en algo de materia de montes pues van a llamar a ingenieros de montes y si es de tema de cuantías económicas pues los ingenieros de montes cada vez que van a llamar es a nosotros luego de labores técnicas en jurados de expropiación lo que os he comentado de tema de valoraciones de jurados de expropiación de determinación del valor de referencia ya os ha dicho Carolina que en Catastro tenemos principalmente dos valores el valor catastral y el valor de referencia pues determinación del valor de referencia que es básicamente un valor de mercado de los inmuebles ahora mismo estamos calculando el valor de referencia que es pues saber cuál es el valor de mercado de cualquier inmueble en el territorio de España desde la web de Catastro cualquier persona puede ver el valor de cualquier inmueble dentro de España con mucha precisión muchísima precisión y luego las relaciones con otras administraciones como os he comentado pues tenemos relaciones con muchísimas administraciones nosotros estamos en contacto constante pues con ayuntamientos con las comunidades autónomas con otras administraciones del Estado constante contacto entonces intercambiamos mucha información y pues hay que hacer pues tanto buscar hacer acuerdos para trabajar mejor entre todos o el intercambio de información porque a lo mejor otra administración tiene información que no es de utilidad o al revés nosotros por ejemplo proporcionamos información pues a los cuerpos de bomberos por ejemplo para que puedan conocer la estructura de los edificios de forma previa en el caso de que haya algún tipo de intervención o cualquier otra administración pues que tenga cuerpo o incluso particulares que puedan tener interés en inmuebles y esto sería todo si tenéis cualquier consulta cualquier duda de lo que os hemos comentado pues estamos por aquí esperamos un momento a ver si hay alguna pregunta o si no complementamos un poquito lo que ha dicho Javier y María a ver bueno solo una aclaración en cuanto al temario la página esta que ha comentado Javier no es el temario completo sino que es el temario de Catastro del bloque 7 pero es verdad que es por volumen de temas prácticamente lo más costoso porque es un temario que vosotros no conocéis a priori porque es sobre normativa catastral y son bastantes temas tenéis ahí el acceso para echarle un vistazo y es verdad que sería del último examen por tanto tendríais desde el principio del momento en el que os pusierais a estudiar acceso a esa información para ir preparando el último examen es el examen que a nivel de valorar más tiempo lleva porque es verdad que es un examen oral en el que a priori podríamos decir que bueno pues no igual todo el mundo tiene la misma facilidad porque por pura forma en la que nos evalúan en el colegio en la universidad nunca son exámenes orales siempre son exámenes escritos entonces parece que es más complejo y por eso en mi caso particular yo creo que igual que en el caso de María y de Javier desde el principio vas como un poco estudiando paralelamente unos exámenes y el último examen porque es más diferente requiere una preparación diferente pero esto ocurre con cualquier oposición que tenga un examen oral o sea al final cualquier oposición de un cuerpo a uno que es este de Montes que tiene un examen oral requiere que te lo vayas preparando con tiempo al final es un examen directo en el que en un momento sacas una bola te toca y tienes un tiempo para prepararte un esquema y contar el tema los temas entonces es verdad que pues tienes que hacer un poco ejercicio de situación preparación práctica y y requiere de tiempo por por comentar acceso porque tenemos esta oposición de catastro de ingenieros de montes a la hacienda pública bueno esto viene de históricamente ya desde el año 1900 pero lo que eran en aquel entonces el ministerio de fomento y con el tema de las desamortizaciones vieron la necesidad de crear un cuerpo especializado para valorar todos estos montes que el estado quería vender y en ese momento el ministerio de fomento habilitó este cuerpo especial de ingenieros de montes al servicio de la hacienda nunca se ha vuelto a unificar al cuerpo de ingenieros de montes del estado y por eso hemos conservado esta entrada separada por darnos un poco de importancia diremos que somos de los pocos cuerpos que tenemos dos entradas a la administración general del estado porque están los ingenieros de montes del estado que el encargado de hacer esa oposición es el MITECO el ministerio de transición ecológica y luego tenemos la del ministerio de hacienda por eso hay menos plazas porque es verdad que igual el ministerio del MITECO tiene más plazas pero tienen que repartirlos por distintos organismos mientras que en el ministerio de hacienda venimos todos a trabajar al catastro y un poco por hacer la comparativa aunque todos somos cuerpo a uno tanto los ingenieros de montes del estado como nosotros hacienda aquí ha querido ponernos al nivel de todos sus cuerpos a uno y entramos todos con este nivel 26 y con esas retribuciones económicas que estaba comentando Javier mientras que en otros cuerpos como ocurre con el MITECO pues no se está entrando con esa plaza sino que se está entrando con un nivel inferior y por tanto menos retribución o sea que a la hora de igual tomar una decisión o necesidades económicas particulares que pueda tener cada uno pues bueno esto también puede ser un aliciente y ya lo creo que lo hemos ido comentando un poco todos pero sí que es verdad que la realidad física de dispersión del catastro en todas las provincias es un punto a favor a aquellos que no tengáis tan claro pues por ejemplo igual Madrid que somos aquí un poco que nos creemos el centro pero sí que es verdad que muchos queremos seguir viviendo en Madrid y bueno al final se consigue como ha comentado María y como ha comentado Javier pero que el que quiere o es de otro sitio si quiere vivir en otras provincias consigue salir de hecho en el curso selectivo una vez aprobada la oposición se hace un curso de unos meses que eso sí que se hace en Madrid pero se os paga como funcionarios en prácticas ¿vale? se pregunta o se ha venido preguntando tradicionalmente a la gente cuáles eran sus prioridades de destino y se tenía especial mimo con la gente que era de otros sitios para intentar conciliar porque se entiende y se entiende y se quiere que la gente se quede en la institución y permanezcan ¿vale? están entrando preguntas así que voy a ir atendiéndolas bueno pues muchas gracias también a vosotros Hernán porque os esté resultando útil pero por favor haced preguntas que yo creo que es lo que enriquece más la charla vale y podéis comentar Jorge pregunta si podemos comentar cada uno cuánto tiempo dedicábamos a estudiar el oral por semana y qué método usabais para preparar el oral vale bueno pues como iba yo pues el burrito delante me toca yo es verdad que en ese momento no trabajaba o sea yo cuando decidí opositar había sido había trabajado en la empresa privada había sido becaria unos cuantos años terminé hasta hasta arriba y además es que a mí me tocó en plena crisis con lo cual decidí opositar y no trabajaba entonces para mí mi trabajo era opositar entonces dedicaba horas al día porque no no trabajaba ¿vale? pues vendría a estudiar unas siete ocho horas también esto depende mucho de si hay convocatoria no hay convocatoria en qué fase de la convocatoria estás en qué si tienes fecha ya de examen o no tienes ¿vale? porque se estudia un poco como generando un hábito pero cuando ves cerca una fecha hechas más horas o sea que al final lo óptimo si hablamos por óptimo pues sería eso como una jornada de trabajo ¿vale? haciendo sus respectivas paradas para comer para hacer descansos y demás para preparar el oral ah perdón y yo yo estaba por ejemplo en academia y entonces yo sí que preparaba temas de oral todas las semanas para presentarlos en la academia en función de la academia que fuera pues establecen normalmente un día concreto para la exposición del tema ¿vale? entonces todas las semanas yo en mi caso estudiaba oral ¿vale? excepto cuando se acercaba la fecha de otro examen que no era oral entonces igual dejaba de cantar le llamamos cantar porque al final es un poco ahí entras a un poquito tararear los temas en ese momento perdón dejaba de dejaba de de cantar ¿vale? mientras tenía pues igual 15 días o así previos al examen que no fuera el oral claro ¿y qué métodos usábamos para preparar el oral? pues en mi caso yo lo que hacía era inicialmente ver qué era lo más cogía el tema en este caso como los tenéis publicados pues veréis que hay temas más extensos temas más cortos ¿vale? me leía el tema completo me resumía el tema para lo que a mí me parecía que era más importante y después lo resumía o lo compilaba ¿no? y veía un poco en una lectura o sea es decir en cuál es mi velocidad en la que yo me encuentro cómoda ¿cuánto tardo en leer eso? normalmente te iba siempre de los 15 minutos entonces luego tienes que reducirlo a los 15 minutos en los que crees que eres capaz de contar eso ¿vale? y al final lo que consigues cantando habitualmente todas las semanas o con una cierta frecuencia es coger como mucha facilidad de exposición ¿vale? al final te fluyen mucho las palabras consigues hacerte un poco con ese vocabulario un poco más legal que decían María y Javier que es un poquito más raro al principio pero bueno luego te acostumbras o sea que al final es práctica ¿vale? ¿contáis María y Javier vosotros vuestro caso? para no hacer yo aquí monólogo vale pues yo en mi caso lo que es la parte del oral me estudiaba todas las semanas el resto de exámenes pues eso poco a poco según vas estudiando yo por ejemplo primero estudié fui en en orden del temario de lo que son los exámenes de la oposición estudié primero los bloques del primer examen luego del segundo y tal pero el oral sí que es verdad que lo empecé desde el principio más que nada porque como es un examen que tiene una forma de estudiarse a la que no estamos muy habituados porque estamos habituados a estudiar de forma escrita pues es preferible ir cogiendo las formas desde el principio en el caso del oral pues eso yo fui estudiando desde el principio al principio pues vas muy lento lo mismo te estudias tema dos tres temas a la semana porque tienes que hacerte a coger el tema leértelo resumirlo coger y ver cuánto puedes decir en esos 15 minutos hay gente tengo compañeros que lo que hacían era hacerse ellos el tema reescribírselo ellos para que tuvieran ellos exactamente cuánto podían decir en esos 15 minutos y luego repetirlo palabra a palabra en mi caso no yo funcionaba mejor por ideas por conceptos entonces yo me cogía el tema me lo me lo memorizaba lo que son los conceptos principales y luego iba desarrollándolo sobre esos conceptos principales pero eso ya es hábito de cada uno yo empecé eso con un par de temas dos, tres temas y luego a medida que vas cogiendo ritmo y te vas sabiendo mejor los temas o vas cogiendo más la capacidad de ir desarrollándolos en voz alta que a lo mejor al principio hablas muy lento porque no tienes costumbre y luego vas cogiendo más capacidad de ir soltándolo cada vez más rápido pues vas siendo capaz de estudiar más temas yo al principio pues a lo mejor de oral pues le dedicaba pues no lo sé una hora un par de horas al día como mucho del oral o sea no muchas más luego según vas cogiendo más velocidad pues en esas horas ese par de horas pues te van cundiendo más eres capaz de hacer más temas y luego evidentemente si se va acercando el examen del oral pues vas a echar muchas más horas y cuanto más durante el proceso de oposición más te vayas quitando más vas dedicando al último examen porque te vas quitando mucho más temario de por medio básicamente al final lo que acabas haciendo es que una vez que has pasado los dos primeros exámenes y solo te quedan el práctico y el oral te dedicas a estudiar a muerte el oral y a lo mejor y vas estudiando el práctico haciendo ejemplos prácticos repitiendo ejemplos prácticos todo el rato entonces depende un poco eso de en qué momento estés de cuánto lleves estudiando cuánta práctica tengas ya y cuánto te quede hasta el último examen ¿vale? Bueno pues ahora voy yo aquí para contaros un poco mi experiencia bueno yo ya os he contado que empecé ya un poco mayor a estudiar el hábito de estudio la había perdido totalmente porque cuando estás trabajando pues haces cursos haces cosas pero no estudias igual que una oposición de hecho yo creo que he aprendido a estudiar con la oposición no había estudiado yo tanto en mi vida vamos en la carrera casi muchas veces iba a ir a las dos semanas antes y la oposición o de las dos semanas antes no vale hay que coger el hábito y estudiar a diario es fundamental entonces pues bueno en mi caso yo me acuerdo que en la academia que iba pues como lo más difícil es el oral es lo que se te tiene que quitar el miedo antes de tiempo porque yo me acuerdo el primer día que fui a cantar llevaba dos temas preparados el primero y el segundo de la teoría de la economía de la hacienda pública y compañeros de la 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 pues también cada uno lleva uno, dos, tres había gente que llevaba más tiempo otros que empezábamos esa idea a cantar bueno pues casi todos los que empezábamos esa idea a cantar el pánico escénico y el miedo y el hablar en público y tener que decir cosas de carrerilla aunque te lo hubieras estudiado lo hubieras hecho en casa había gente que empezaba a hablar y se quedaba bloqueado en blanco incluso con el esquema este que te haces aunque te dejan hacer un esquemita antes del examen pues también en la academia hacíamos ese esquema te quedabas en blanco y no sabías continuar yo misteriosamente empecé el tema y acabé es verdad que mezclé los dos temas pero yo empecé y acabé y pero eso que parece una gesta heroica y que lo es no fue de la noche a la mañana yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar estudiaba un párrafo de una cosa que además no terminaba de entender muy bien luego yo una vez empezaba a entender porque la teoría de la economía de la hacienda pública son cosas definiciones así de gente economista muy antiguos y muchas veces cuesta entenderlo pero no tienes que cantar lo tienes que decir me acuerdo que me tiraba tres horas porque me lo estudiaba yo estudio yo soy muy analógica y yo estudio mucho escribiendo pero no escribo a lo mejor la palabra entera sino la sensación de que voy escribiendo en el papel y entonces yo estudiaba aunque iba a cantar primero lo estudiaba como en mi mente escribiendo 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 y me acuerdo que intentaba cantar y grabarme con el móvil que también me aconsejan que te cantes mirando al espejo para verte yo eso es lo peor me pone súper nerviosa no lo conseguía hay gente que le funciona y grabarte con el móvil y yo me acuerdo que es que no arrancaba me quedaba trabada me ponía súper nerviosa y luego ya encima me escuchaba en el móvil me entraba una desmotivación pero de verdad que al final el cerebro es un músculo y al final yo me pasaba los temas vamos que es que me acuerdo que dos días antes ya de cuando yo llegué al cuarto ya se ha dicho que la primera la primera ya que me presenté no llegó al cuarto me quedé bueno en mi caso era el quinto me quedé en el práctico pero era el anterior iba ya vamos o sea es que dos días antes yo ya me repasaba todo el tema yo que iba todos los temas que no sé si eran 69 me los repasaba en el día me los repasaba en el día y cuando fui a cantar en el examen que son 60 minutos yo acabé en 50 de porque si ya hablo rápido los nervios ya no te cuento y acabé antes de tiempo de lo rápido que iba y canté los temas lo que dice Carolina los temas a veces los hay más cortos los hay más largos tienes que intentar adaptarlos porque por mucho que en la academia tengan el tema de un tamaño a lo mejor tú hablas más despacio o tú hablas más rápido y al final tienes que sacar una media entre todos los temas pues eso como de unos 15 minutos más o menos cuando tú cantes en casa pues que no te vayas más de los 15 minutos pero tampoco te quedes a menos de 10 tienes que andar ahí entre 10 y 15 minutos para poder ir cantando y luego cómo estudiar los temas o cómo afrontas la oposición pues obviamente ahora que empezáis y ya contestaba la pregunta de Francisco la oposición tiene la obligación de lo dice en el BOE en las bases tienen que empezar el primer examen dentro de los 3 meses siguientes no pueden tardar más se supone de que se ha convocado entonces se ha convocado el 22 de febrero pues tenemos febrero, marzo, abril y mayo o sea como muy tarde el primer examen debería empezar a finales de mayo ¿vale? eso para que lo sepa entonces estos 3 meses y ya empiezas de lleno pues claro a lo mejor no puedes empezar con el horario a tope tienes que dedicarle 2 horas al día porque el resto de las horas las tienes que dedicar a prepararte el otro examen ¿vale? el de valoración agraria y no me acuerdo cuál era el otro de mayo eso ya cada uno va viendo sus tiempos yo también coincidido como Carolina yo dejé de trabajar y me dediqué plenamente a esto yo dedicaba pues encima yo tenía dos niños he tenido mucha ayuda por suerte pero yo dedicaba me ponía a las 9 y media y estaba hasta las 2 y luego de 4 a 8 ¿cómo distribuía mi tiempo? pues intentaba siempre por las mañanas que era cuando estaba más cerca estudiar el oral y luego por las tardes me dedicaba a los otros exámenes y luego como dice Javier en este caso entre el tercero y el cuarto el tercero es el práctico no requiere tanta dedicación ¿vale? entonces pues eso si te pones las mañanas a tope y luego 2 o 3 horas por la tarde y dedicas al práctico vas a llegar bien al práctico y vas a llegar al oral ¿vale? en cuanto a los temas las academias los ofrecen yo tengo mi temario cuando me lo hice a mí no me importará daroslo eso sí es tan analógico no esperéis nada es mi letruja pero el problema es que los temas que yo tuve en mi oposición son distintos han cambiado ciertas cosas con los que hay ahora entonces a mí no me importa yo los dejo o los fotocopiáis creo que los tengo escaneados o los paso escaneados y a lo mejor eso os puede ayudar pero a lo mejor si lo conseguís directamente por alguien que haya estudiado ya el año pasado y los tenga mejor preparados o a través de la academia pues ya lo tenéis ¿vale? y no sé si me dejo algo más yo creo que no nos han preguntado si era posible disponer de las diapositivas yo creo que no tenemos ninguno inconveniente en pasaroslo entonces además es que como han dicho los datos que están ahí publicados son públicos así que se lo hacemos llegar al colegio o no sé si alguien del colegio nos está escuchando como podemos hacérselo llegar por lo menos a los compañeros que están aquí o a ver aquí tenemos para adjuntar un documento igual lo podemos adjuntar como se lo pueden mandar por el chat claro por eso por eso no sé el colegio que bueno esperamos un poquito a ver si nos contestan sí al colegio lo enviamos a los inscritos fenomenal pues entonces mejor os lo hacemos llegar a través del colegio ¿vale? y os lo mandan y ya no nos han preguntado más yo simplemente deciros que supongo que yo tanto como mis compañeros estamos aquí si ahora os da vergüenza preguntar y nos queréis preguntar en persona no hay ningún problema a mí me podéis contactar llamando a la gerencia preguntáis por mí a la gerencia territorial de cláceres preguntáis por María para y seguramente diciendo que sois compañeros me lo dicen y yo os llamo si no estoy en ese momento o si no os puedo dejar mi email personal para que me mandéis un email y ya luego os daría el teléfono que eso ya me parece excesivo darlo aquí y no vaya a ser han vuelto a preguntar perdona María por la previsión para el examen nosotros no lo sabemos precisamente que estemos haciendo nosotros la presentación es que los tres estamos en la asociación de ingenieros de montes de hacienda una asociación profesional y no estamos en el tribunal calificador entonces somos objetivos para contaros un poco cómo es el proceso sin que tampoco pues nos pongáis cara y demás entonces eso es un poco la razón de la que estemos nosotros no tenemos toda la información de las fechas como ha dicho María son tres meses desde la fecha de la publicación desde el día siguiente a la fecha de la publicación y yo quiero entender porque normalmente el tribunal de montes ha sido siempre bastante benevolente en este sentido porque precisamente bueno pues se han ido quedando plazas desiertas interesa que se cubran las plazas que no será muy pronto cuando se se publique la fecha del examen ahora hay un plazo de de 20 días hábiles para presentar las convocatorias o sea para presentar las inscripciones perdón una vez se termine ese plazo saldrá publicada una lista de gente que tiene que subsanar las 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 inscripciones por algún motivo siempre hay alguien que nos falta algún justificante uno ha rellenado bien algún dato algún campo o lo que sea pues bueno tenéis también en el en el BOE explicado esa esa parte ¿no? de cómo cómo cumplimentarlo y ya saldría la fecha del primer examen ¿vale? a partir de ese momento y como decimos entendemos que que no será en un plazo muy breve intentarán irse a máximos y luego os quería comentar que que es bastante importante y recalcar más que nada las las cosas que en la presentación están como novedad y también invitaros en eso a que os presentéis el coste de la inscripción no es mucho estudiar los primeros exámenes no es muy complicado resulta muy interesante tanto que conserven las notas de cara a otras oposiciones a otras convocatorias y sobre todo la posibilidad de la interinidad porque es que en Catastro estamos dando datos de personal todos los años tenemos publicado en el portal hay un apartado que se llama Catastro en cifras donde viene la fecha la cifra de empleados hay de un año a otro están bajando en casi 200 vale entonces estamos ahora misma cerca de los 2000 2038 empleados y en descenso entonces es importante que se incorpore gente a trabajar en el Catastro se trabaja mucho se trabaja bien pero se vive bien o sea quiere decir la vida de funcionario y no con intención de mitificar el lado negativo de los funcionarios se trabaja mucho pero te vas a tu casa una hora razonable tienes una independencia en el trabajo que en una empresa privada no tienes y tienes toda la tarde porque en gerencias hay un horario de mañana tienes toda la tarde libre para dedicarte a tu vida tus hobbies a tu familia a lo que quieras y no hay una atadura de horas brutal son 37 y media 35 en algunas gerencias con lo cual creo que eso no se encuentra en la empresa privada yo estoy en servicios centrales que mis compañeros han hablado de gerencias yo trabajo en servicios centrales y trabajo 40 horas pero porque nosotros tenemos que hacer unas horas más porque estamos en servicios centrales pero son 40 horas una vez cumplidas las 40 horas dentro de la flexibilidad que ofrece el que tú te distribuyes las tardes que quieres hacer el resto del tiempo es tuyo y no te pueden echar y todas estas cosas que todos sabemos que son importantes y que hay que valorar a la hora de presentarse a unas oposiciones y lo ha comentado María de refilón pero es verdad que aunque os pueda parecer el temario un poco incómodo un poco agradable igual al principio luego a mí me lo dijeron una vez y es verdad que debo repetirlo porque fue una realidad que el catastro engancha porque al final entras ahí a comprender una historia de todo un proceso que son los expedientes las modificaciones las alteraciones esto que os contaba Javier de la cartografía es un trabajo en constante evolución yo que estoy en servicios centrales en informática hay una constante renovación de las aplicaciones con lo cual no es un trabajo que invite a entrar en tarifa plana sino que al final tienes que estar aprendiendo constantemente nuevas cosas hay muchos cursos hay mucha formación y si el trabajo no gusta uno quiere cambiar uno decide que sus circunstancias personales cambian y quiere cambiar a otro sitio pasado el tiempo que obligan a estar en en catastro que son dos años en el catastro en el ministerio de hacienda uno se puede mover a donde quiera a cualquier ministerio a otras administraciones a otras comunidades con lo cual esto es una entrada a un nuevo mundo así que valoradlo muy positivamente yo he estado dos años prácticamente fuera de catastro o sea que y volví o sea que que hay que valorarlo como como una posibilidad de crecimiento y de y de opciones laborales muy ventajosas y y quería también resaltar la la realidad de de la independencia del trabajo vale porque aunque todos tengamos un trabajo obligatorio que hacer porque bueno pues pues es una organización que tiene que cumplir con serie de criterios sobre todo hay una vocación al ciudadano al servicio público a eso que a todos nos interesa al final como propios ciudadanos que es que nos resuelvan los asuntos vale eso es un trabajo eso es algo que se aprende con la oposición y se aprende en el curso y es muy bonito el poder participar de algo que realmente ves un resultado vale no un trabajo que es para una empresa que al final es un fin mercantil vale esto es un trabajo que tiene una vocación de servicio y eso es importante tenerlo en cuenta vale que al final lo que a priori parece un temario feo poco sí poco llamativo lo bueno que tiene el catastro es que tienes una atención al ciudadano vale hay un apartado somos técnicos salís todos como porque salís todos porque os vais a apuntar y vais a probar las opos salís como técnicos superiores de inspección vale esa parte que ha hablado Javier de inspección catastral pues estáis habilitados para hacer esas inspecciones y es un trabajo independiente vale nadie presiona sobre cómo tienes que hacer ese trabajo vale eso es eso es importante y quería un poco hacer ahí esa última reflexión para para intentar eso acercaros un poquito más a algo que puede parecer gris el ministerio de hacienda tal pues no vamos aquí vamos todos de colores y ponemos el color en el catastro los ingenieros de Montes y también comentaros que tema de ingenieros de Montes o ingenieros forestales hacen falta muchos muchísimos ingenieros de Montes y ingenieros forestales en catastro os ha comentado Carolina que tenemos una que se va jubilando muchísima gente 1% al año pero es que concretamente en el área de rústica nos hace falta mucha gente y nos viene muy bien que entre mucha gente entonces van a seguir saliendo plazas no creo que haya ningún tipo de intención por parte de la dirección en general de cortarlo porque este goteo va a seguir entonces si este año no te lo sacas no pasa nada al año que viene te lo puedes sacar con eso no tengas ningún problema y por el camino tienes una nota guardada o esa vas a empezar a trabajar de interino o lo que haya sido pero si no es este año es el año que viene ¿vale? en cuanto al tema de trabajo también indicaros que nosotros principalmente no te dedicas a estar delante del ordenador permanentemente todo el día la mayor parte del tiempo tú estás resolviendo expedientes delante del ordenador mientras te levantas tienes que preguntar asesoramiento a un compañero de tema jurídico o tienes que hablar por teléfono yo por ejemplo en mi caso me paso bastante tiempo hablando con ayuntamientos hablando con otras administraciones y también me toca hacer el coche y tener que irme a hacer visitas de campo normalmente ahora mismo tengo más o menos una media de como una vez al mes tengo que ir hacer una visita de campo a algún ayuntamiento pues porque tengo que hablar con alcaldes o porque tenemos que algún proyecto iniciado en ese ayuntamiento o lo que sea o sea yo ahora mismo desde los dos años que llevo en Teruel me tengo conocida la provincia de Teruel de lado a lado entonces tampoco vais a estar permanentemente sentados delante del ordenador a lo mejor en servicios centrales pues hay más labor de lo que es mantenimiento de datos pero si tenéis que estar en gerencias en cualquiera de las delegaciones que tenemos en las provincias vais a tener que estar moviendo si vais a tener que conocer mucho el territorio tampoco es estar todo 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 el día picando datos o delante del ordenador o lo que sea que también es una cosa que se suele comentar mucho ¿vale? es más dinámico que eso en general no es para nada plano tienes que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas tienes que estar constantemente haciendo cosas nuevas tienes que estar hablando con mucha gente y relacionándote con mucha gente y moviéndote todo el tiempo ¿vale? Carolina me ha gustado lo que has dicho y es verdad que el catastro engancha es verdad es verdad es verdad engancha de verdad que no vais a aburrir es un trabajo muy interesante más que cuando ves que consigues solucionar en tu servicio a ciudadano problemas que la gente tenía y les da solución porque se puede porque legalmente se puede si no es solución legal no es solución legal pero pero satisface porque ves un resultado ves un resultado que has ayudado a alguien y y has conseguido que se le pueda reconocer su propiedad o o encontrar esa finca registral que nunca está en catastro por falta de declaración y y la verdad es que engancha y luego pues bueno yo por ejemplo sí que he ido a intervenciones de del estado ¿no? ayudar al interventor y bueno pues es un día de campo que sale yo que antes me había dedicado mucho al tema de la construcción pues vuelvo a ver obra veo cosas y y rememoro aquellos tiempos de los presupuestos y las y las unidades y los metros cuadrados y metros cúbicos y y demás y luego se me ha olvidado comentar una cosa porque es verdad que por ejemplo Carolina y yo Javier yo no sé si tú también no estabas trabajando cuando estudiaste pero yo tengo compañeros en mi promoción que trabajaba yo trabajando no yo lo que estaba haciendo era justo estaba terminando el máster yo empecé a estudiar la oposición a la vez que estaba terminando el máster de ingeniero de montes entonces yo estaba terminando las últimas asignaturas y a la y también haciendo el proyecto final de máster pues eso yo tengo compañeros que aprobaron ya tengo las dos ocasiones que he tenido gente que estaba trabajando o sea que la verdad supongo que serían medio cocos yo claro también era más mayor o necesitaba más seguridad a la hora de poder hacer afrontar bien los exámenes y yo dedicaba muchas horas pero es verdad que también porque ya lo digo que al principio me costaba mucho luego una vez que ya cogí carril y mi músculo ya ya me costaba menos pero al principio el ponerme a estudiar me costó y ya para un poco terminar habíamos hablado de las plazas de cómo se entra y tal pero es importante que la organización también tiene una posibilidad de ascenso de progreso vale es verdad que igual en determinadas gerencias es un poquito más difícil depende un poco de la edad de la edad media pero sí que es verdad que hay una progresión vale no es una organización en la que entres y te estanques per se puedes irte moviendo no solo físicamente sino también pues haciendo otro tipo de trabajos al final cambias de posición y haces otro tipo de trabajos entonces en ese sentido hay gente que lleva toda la vida en catastro pero porque ha ido escalando y cambiando de trabajo oye que se puede quedar uno en el mismo pero que también hay esa posibilidad de progresión si es que se quiere se necesita o se puede y yo por mi parte no tengo más que comentar si hay alguna pregunta más lo que ha hecho María de que está su correo si no pues a través del correo de María también nos podéis hacer llegar más preguntas o eso buscarnos en el portal que al final estamos y hacernos las preguntas que queráis una cosa en teoría pone que el máximo tiempo que puede durar la fase de oposición son 12 meses en teoría imaginaos que más o menos todo se va a cerrar en un año si lo consigues en un año vamos que muchos lo vais a conseguir vamos es que os ha venido Dios a ver en una expresión un poco así pero que en un año tener ya ese funcionario de carrera que además es una cosa que un funcionario de carrera oye tú te metes aquí no te gusta te llaman para una empresa privada ojo te coges tu excedencia te vas a la empresa privada y siempre vas a tener tu puesto aquí eso no hay que olvidarlo esto es un puesto de por vida si uno quiere si no siempre puede moverse y luego entre examen y examen creo que pone la posición que son como unos 45 días algo así pero yo creo que hasta desde que salen las notas mínimos o sea que no pueden pasar menos de esos días si vosotros pensáis que a veces si el examen en función de la gente que haya porque todo depende de la gente que se presente los exámenes luego hay que leerlos la mayoría la mayoría de ellos hay que leerlos y te llaman a la lectura tú los lees ahí luego cuando termina de leer todo el mundo pues sacan las notas entonces todos esos son plazos que luego se van alargando entonces más o menos contar que el oral será dentro de un año desde que empieza la oposición como tal no sé si será marzo o mayo o junio que cuando pienso yo que será el primer examen porque en teoría no se puede retrasar más de tres meses eso dice aquí el BOE y ahí iba a decir otra cosa pero se me ha olvidado no tenía que apuntar ves que estoy mayor pues si me lo he sacado yo se lo puede sacar cualquiera bueno pues entonces si no hay ninguna pregunta más volvemos a reiterar el agradecimiento al colegio que nos ofrece esta posibilidad también de la difusión de la presentación y nada invitaros a presentaros porque hay muy pocos opositores en cartera porque se han quedado plazas vacantes en otros años con lo cual y viendo las plazas que han quedado pendientes de estos años con lo cual es una oportunidad muy buena y muchas gracias también a todos por habernos aguantado que nos hemos enrollado pero porque no solo no solo queríamos haceros partícipes de nuestro día a día sino también convenceros porque estamos somos firmes defensores de que esto es un una buena salida laboral bueno pues gracias nos vamos hasta luego adiós 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 adiós